Locura mal amigos, no adelanten el video porque se pueden perder la oportunidad de su fucking vida Créame una verdadera locura de la mano de Rexona Te invito a participar por un super concurso Soñado, yo en estos momentos es donde me pregunto ¿Cuál es la conveniencia de ser youtuber o influencer y no poder participar? ¿Te gusta el fútbol? ¿Amás el deporte más lindo del mundo? Rexona te está dando una oportunidad de ir a entrenar Si, no es joda, escucha esta locura De ir a entrenar al campo de entrenamiento del Manchester City con abuelo ¿Cómo podés participar? Es lo más fácil Dos más dos te da cómo tenés que participar En la descripción de este video hay un link Tenés que enviar tus datos Cargar el código del producto antitranspirante de Rexona Completarlo con tus datos Y enviar un video donde juegues al fútbol Donde demuestres que vos debés ser quien Rexona debe elegir Para la locura de estar junto al Kun Agüero en un training day Quien envíe el mejor video va a estar allá Y yo lo voy a estar envidiando fuerte No tengo dudas que ese link hoy lo explotamos Miren lo que es esta locura de 193 que hay acá Me lo envió el puto amo, el fenómeno, este amigo español Tenés que tener arriba de 7 cartas Del Piero, Suárez, Messi, Gulli, Zanetti, Best, Marcelo, Ramos, Maldini Mínimo 7 cartas en los 11 arriba de 93 Te garantizan esa media Y después tenés que acompañar el banco de suplente Con cartas como las que hay de una media de 88 para arriba Mínimo teniendo 2 cartas de 91, 92 o 93 Para asegurarte el 193 3 putas Solamente 3 Y si no lo consigo Acá estamos de nuevo Presta mucha atención Si no lo consigo el 193 Habrá algo para usted Chicos, el MC con el MCO y el WDC Es la que siento que este año es más poderoso A ver acá Bueno, arrancamos muy mal y voy a elegir un Hazard 91 Tenemos solamente 3 oportunidades O pierdo Mejor dicho, ganan ustedes Bien Excelente Primera carta atómica Segunda carta arriba de 91 Ya tendríamos 2 Ponele No lo sé Pero lo tengo que elegir A ver, WDC Acá necesitamos Bicho y Messi Ningún otro O un francés Eh... Sí, lo voy a elegir a Griezmann 4 cuartas 4 que me sirven Solamente 3 oportunidades Y pifiamos en la primera Ya empieza el detector de felicidad Hacerme el amor Como siempre te digo No puedo pifiar No puedo pifiar Super Prime No quiero Super Prime Pero vamos con Artur Artur de 90 Y no estamos tan mal Acá Varane Ramos Otro no quiero Si quieres un 193 Varane Ramos O Super Prime Como Paolo Maldini Excelente chicos 90 Piqué Empieza a solucionar mucho Pero el tema es que Necesito medidas más altas Cartas de 95 96 Solamente tengo una Que es la de Paolo Voy a elegir acá Que es español Puedo meter algún central Con Piqué Ahí más 6 Elegimos arquero Deje a Toti Deje a Toti O O Siribu ¿Estamos bien? Sí Estamos encaminados A Chico 93 Ni en pedo A ver acá 3 de 5 Super Prime O Caca Se me va Voy a elegir Un lugar de pipa 88 A ver acá Muy pobre Lo que me está tocando Chicos Muy pobre Salvo que acá Se me está yendo Al carajo El primer intento Aunque acá estuvimos muy bien Estamos en problemillas El draft está bajando Y se nos está yendo La primer chance El hijo acá Esto ya no llega Hay que aprender A resignar y perder Gran food draft Pero para récord Tiene que ser De otra forma Primer chance En la basura Quedan 2 193 O atención O atención Hay algo para ustedes Vamos por acá Dale que se puede hermano Me gusta este color Prefiero elegirlo Amane No ocupar posición En el equipo titular Bueno 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 Si Me gusta Pensemos Soñemos Fantasiemos Con un bicho arriba Puede estar Que bien que arrancamos Chicos Y a ver acá A pita A pita A pon Soñamos Lo pedimos Banner feo Como pocos Y apareció El cho bien Super prime Acá Lo necesito No vino A ver acá Te pido por favor Bueno Lo tengo que elegir Lo tengo que elegir Lo tengo que elegir No es el mejor comienzo Porque lamentablemente Hay mucho De 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 Pero al menos Tenemos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si Gastamos la segunda bala Tell me please Mirá la poronda Que acabo de hacer Habíamos arrancado Muy bien Un 183 Último intento O habrá sorteo En vivo De lo que dice acá adentro Esta formación Fue históricamente Una de las mejores Para hacer footrack Y no arrancamos mal Un bicho 94 Sinceramente Podría ser mejor Pero no está mal Arrancar con un bicho 94 A ver A ver Rosita de nuevo Rosita de nuevo 91 A esta altura Del juego Y esport Y jugándome Lo que me estoy Por jugar Que va a ser En vivo En Mixer Va a haber Un sorteo De que Ahora te cuento Necesito que no sean Cartas de oro Porque las cartas de oro A esta altura Del juego Ya como Me está Me está volviendo Y esport Sinceramente Me está volviendo Todo de oro Todo de oro Todo de oro Me voy a la reserva Porque quiero salir Del oro Ah bueno Peor acá A ver A ver A ver Bien Uy este me de 90 Rico y sabroso Lo elijo Al chelo Marcello Vinimos abajo Y no hay oro Hay especiales 98 Diego Armando Lo desalá De lateral izquierdo Es porque nos vieron A todos la cara Diego Te de 98 Y te pone feliz Y pasa esto Es increíble Es increíble Como siempre Te pone feliz Y pasa esto Amigos recuerden Como dije Al comienzo Para hacer un 193 Se necesitan Alrededor de 13 14 Cartas Arriba de 93 Tenemos una Tenemos dos Y hemos elegido Un montón Por lo cual Si acá no empieza A tocar Superprime Cakelli 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 Amigos Cakelli No se que esta pasando Bueno Me toca el bien Ir a 92 A quien voy a elegir Acá Alguien de ustedes Va a ganar Algo rico Creanme Elijo Elijo a Pepe Porque tiene 88 Y por lo que no se Porque lo usa mucho Marcelo Acá más 9 No estamos bien Sinceramente No nos engañemos No estamos bien Salvo que acá Nos toquen 3 De 4 Que al ritmo Que venimos Vamos Vamos con Godín Por media Estoy ya casi resignándome Debo confesarles Estoy casi resignándome Se me está yendo De las manitos Y el 193 De momento No lo estaría consiguiendo Pero ustedes van a conseguir Algo rico Prefiero elegir Francés de Premier Que me va a dar Un puntito más Ahí Más 9 Ahí Y a ver Acá Un DGA Algo No Que esta pasando No No lo voy Si Elegís acá Pero chicos No puedo elegir acá No puedo elegir ahí Tengo que apuntar Más arriba Tengo que elegir A Quiero de Premier Si Pero yo busco el récord Y si quiero el récord Tengo que ir más arriba Me la juego con 993 La más 491 Estoy bastante calentito Se me está escurriendo De las manos El 193 No viene 91 Francés Más 4 La calentura Que tengo Pero atención Porque ustedes Van a ser beneficiados Si 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 92 Acá Si 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 Y el Diego de Central El Diego de Central Me vuelvo loco Nos vamos a 92 No nos vamos a 92 91 89 Jugando milagrosamente Con el Diego de Central Estoy contra las cuerdas chicos Estoy contra las cuerdas Si no te vienen 12 13 14 cartas Arriba De 90 y pico Pasa esto Y la media empieza a bajar La química No la conseguís Y los sorteos Los perdés Han tocado estas cartas De foot verde Que están buenísimas Chicos En otro duro intento Donde solamente hice 3 foot draft Perdí Los que han ganado Son ustedes Acá adentro Hay un código Que ustedes lo están viendo En este momento En imagen Y va a haber una foto En Instagram Ustedes tienen que adivinar Un número que va a faltar De 0 Al 9 Un número Del código Que yo voy a poner Que va a faltar Todas las personas Que lo acierten Obviamente Pueden poner todos los números Veremos quién es el ganador Es algo más fácil Pero van a tener que explotar De comentarios La foto De likes Seguirme en Instagram Y arrobar Algunos amigos Voy a hacer el sorteo En vivo en Mixer Y quien lo gane Se va a ganar Los 12.000 FIFA Points Que están acá adentro Perfecto No olviden amigos Participar del evento De Rexona Ir a jugar con el Tour Es un sueño Y ustedes tienen la posibilidad De forma muy fácil Romper el botón de likes Participar de ambos concursos Y créanme que con el tema Bueno Los convidio muchísimo Pero muchísimo de verdad Quiero estar en Banchester Me encantaría Sueño Me muero Gracias por ver el video Gracias por ver el video